Gracias. Por favor, por favor, por favor, tengo la palabra. Segunda moción presentada por el Grupo Socialista. Centro Integral de Empleo. Votos no está escrito en ningún sitio. No está escrito en ningún sitio. No, 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 no está escrito en ningún sitio. Bueno, moción, por favor, por favor, por favor. Mire, tenemos el artículo 94.2 y el artículo 91.4. Por favor, en primer lugar, pida la palabra. Sí, por favor, me da la palabra. No, por favor, en primer lugar, pida la palabra. Pues pida la palabra. Pida la palabra. En el artículo 91, en el apartado 4, viene que las sesiones ordinarias concluyó el examen de los asuntos, incluido en la hora del día. Y antes de pasar el turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter la consideración por razones de urgencia algún asunto no comprende en el orden del día que acompañaba la convocatoria, que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. O sea, sé las mociones que siempre traemos. Si así fuera, el portavoz del grupo con proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes de este reglamento. ¿Algún otra más? No, es lo mismo. Iba a leer el mismo artículo y luego... Iba a leer a ustedes el punto 52, que habla de mociones. Y dice, las mociones en la propuesta que se sometieron directamente a conocimiento del pleno, al amparo de lo previsto en el artículo 91.4 del 2, podrán formularse por escrito 24 horas antes del pleno y oralmente, votando pliamente la urgencia. No hace ningún comentario a su grupo de texto. Pero luego, como bien explica en el artículo 91... Por favor, siguiente moción. Por favor, siguiente moción. Moción presentada por el Grupo Socialista. Centro Integral de Empleo. Votos a favor. ¿Votos a favor? Ustedes son cada día más parecidos a Puntemón. Tiene la palabra. Exactamente igual. Eso es usted. Que quiera hacer lo mismo. Eso es usted. Le le tiene la palabra. Por favor, tranquilidad. Por favor. Si lo vais a poner igual, eso os da. Tiene la palabra. Tiene la palabra. Por favor. Tiene la palabra doña Lidia Martínez para la exposición de la moción. No tenemos ningún interés en hablar de cosas que ustedes no están dispuestos a escuchar. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Estamos hablando de la moción presentada por el Grupo Socialista. Centro Integral de Empleo. ¿Va a intervenir? Por favor. Por favor. Abandone si quiere el Pleno, pero no interrumpa el discurso del Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la votación. ¿Va a haber intervenciones? No. Muy bien. Pues pasamos a la votación de la moción presentada por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tercera moción presentada por el Grupo Ganemos Tres Cantos, Derecho Básico de Alimentación. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿A un comentario? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto, que son ruegos y preguntas. Gracias.